A ver, a ver, a ver, me parece que tengo que entrar a la casa ahora, eh, en vivo, 6 y 20 casi, y 18, algo va a pasar en la casa que puede repercutir aquí con la presencia de Maip, esto es en vivo, ahora, la casa de Gran Hermano, nos metemos, mirá lo que va a pasar, eh, nunca lo viste, a ver, al confesionario. Gracias. Bien, acá estamos. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Un día más, ayer estuvimos hablando, pero bueno, quería preguntarte cómo estabas hoy. Sí, trato de estar bien, de estar bien, de no pensar, de no, anoche justamente me he metido en la pieza y he agarrado la almohada y había mucho perfume y como que me pongo triste, tengo como muchos bajones por momentos durante el día, pero trato de, de, de estar todo el tiempo hablando con los chicos, de estar bien, de no pensar, por ahí no te voy a mentir que me dan ganas de, de abandonar la casa, de que siento de que como que ya está, ya está aquí adentro, ya he llegado a esta etapa, ya he cumplido y, 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 y como que sin esa persona, que la persona que más quería, ya es como que había finalizado la etapa y, pero, pero bueno, los chicos me dan, me dan mucho aliento. Me, me, me hacen sentir querido, me, que dicen que voy bien, que, que la gente afuera me aprecia y eso la verdad que hace, que, que, que me den ganas de seguir. ¿Y pensás mucho? Sí, pienso, pienso mucho en Maipi, pienso mucho en mi familia, pienso mucho en, 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 en todo. Por ahí me da mucha impotencia, ¿no? El, el ver que, eh, hay personas, como digo, que no esté ella y están otras personas, pero, pero bueno, es, esto es así y, bueno. Trato, lo único pienso es que ella está bien. ¿Y qué pensás que está haciendo Maipi afuera? ¿Cómo te imaginas esa situación? Y, me imagino, con la familia, eh, seguramente ahora, eh, 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 merendando con la, con la, con la familia, ella me ha dicho que, que no quería salir de aquí y estar sola, así que, que seguramente iba a estar, este, con, con, con la, con la, con las amigas que ella está, que comparte todo el día cosas, así que seguramente iba a estar merendando, tomando algo, hablando de las, de las experiencias vividas aquí adentro y, 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 de a poco insertándose, ¿no? Este, sé que no va, no es fácil, 70 días aquí adentro salir y volver, entrar de vuelta al ruedo, y más, siendo una chica como ella, de que vivía, de, laburando de aquí para allá, todo el tiempo, a full, y, 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 y de a poco eso va a ir. Sí me ponía a pensar si ella tendrá el celular ya o no lo tendrá todavía como para, este, ella me dijo que me iba a buscar en Instagram, en Facebook, iba a buscar a mi familia, eh, cosas así, y ponía, ponía, pensé, capaz que está haciendo eso, hoy le he dedicado un tuit, le he hecho un tuit, a ver si lo leerá, o todavía no lo leerá, todo el tiempo pienso que está haciendo. Te da como un poco de celos la situación que ella te fue afuera, ¿no? ¿Celos en qué sentido? ¿Y digo, al no estar juntos, te provoca celos? No, 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 todo lo contrario, eh, eh, siento por ahí que ella no esté aquí dentro y que ella esté afuera, bronca, impotencia, porque yo sabía que quería ella, quería estar aquí adentro todavía, y siento que eso lo merecen más que otras personas, pero, eh, que ella esté afuera y con todas las cosas buenas que se le vienen, eh, me siento bien a la misma vez. Esos son los momentos donde yo trato de bajar un cambio, sentir mejor, digo, dale, Nico, ponete bien porque ella la está pasando bien afuera y te está esperando y está súper contenta y todo, así que eso me, me pone bien. Pero no, no, es dejo de celos, nada por el estilo. Bueno, mirá la sorpresa que te preparamos. En vivo nos fuimos a la casa, gran hermana lo llamó a Nico al confesionario, eso está pasando ahora, sí, hablando Nico, seguramente en el debate. Vamos a ver más a las 20.15 todo lo que tenga para decir de María Paz, pero dice que te extraña, que te mandó un tweet. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo veías afuera? Gracias. Anoche pude prender un segundito la tele como a las dos y media y en diez minutos que vi lo veo a él con una pizza que me había hecho para mí que decía, Maipi, te quiero, y iba así por todas las cámaras y me fui a dormir feliz porque, porque nada, yo lo extraño y también me pasa de que no lo puedo ver porque hasta ahora no estoy en mi casa, no tengo el celular, no. Estás aislada todavía. Claro, estoy aislada y no tengo contacto, no veo nada, entonces, no sé, está buenísimo saber que me sigue esperando. Es importante avisarte que, por favor, no le rompas el corazón a Nicolás, porque vos sabés que hubo una exnovia que parece que le rompió el corazón y trascendieron, después seguramente te vas a ir enterando, unos audios de Nicolás totalmente destrozadísimo. Ah, no lo escuchaste, después lo vas a escuchar, seguro. Fue terrible, no sabes. Devastado. Así que cuidaño. Ha sufrido mucho por amor. Sí, horrible, pobre. No, yo lo cuido. No le hagas daño. No, lo cuido y lo voy a esperar. Lo voy a esperar y si funciona que estemos juntos acá, ojalá. ¿Pero de qué depende? Digo, ¿tenés ganas o hay, o si aparece alguien en el medio? No. Porque todavía falta para que termine el reality y yo no sé cuándo va a salir él. No, alguien no va a aparecer porque yo hace rato que estoy sola y no, y encontré a alguien que realmente me encantan sus valores, creo que debe tener una familia hermosa porque por cómo no hablan. ¿Qué te confundió al principio? Porque al principio parecía que ibas a tener una relación con Brian, ¿no? No, sí, con Brian me gustó porque a mí me gustaba físicamente Nico. Sí. Todo el tiempo en el afuera y te hace bien estar en pareja. Quizás él encontró en Marian el apoyo ese que necesitaba. Solos y violentos. Sí. Solos y violentos todos. Sí, también, también. Hubo momentos fuertes. Pero vos, digo, en la calle le hubieras dado bola a Nico o también fue estrategia para posicionarte un poco. No, no. No, la estrategia no. Sí, lo expliqué varias veces que si hubiese sido por estrategia hubiese estado con Brian. Era lo que a mí me hubiese convenido dentro de la casa. Claro, te convenía más. Sí, te convenía. Y la verdad es que Nico me gustó. Pero se tiró lo físico, ¿no? Y me encanta. No, de la...